En estos momentos tienen más de 65 años o un familiar que tiene más de 65 años y el rector dice, no, yo no, y se dice, bueno, atención, porque puede acceder a la tarjeta VIP adulto mayor, un beneficio que va a rebajar en un 50% el pasaje en el sistema de transporte público. ¿Cómo acceder a esto? Vamos de inmediato con la información que nos tiene Dani Linares. Dani, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo les va? Muy buen día. Claro, son 230 pesos la tarifa para los adultos mayores en el sistema de transporte. Es una disminución bastante considerable si consideramos la tarifa que tiene hoy el sistema de transporte aquí en la región metropolitana. Por ende, es relevante saber que quienes puedan acceder a este beneficio finalmente lo hagan. Vamos a comenzar de aquí ellos junto al ministro de Transporte que nos acompaña esta mañana, ministro. Bueno, de partida hay dos beneficios, ¿no? Hay dos opciones, dos caminos para los adultos mayores y es importante saberlo porque hay que escoger uno solo, no se pueden tener los dos. Exactamente. Bueno, hoy día para el sistema de transporte público es muy importante poder brindarnos a los pasajeros y especialmente a aquellos más vulnerables y en ese sentido el adulto mayor ocupa un espacio muy especial. La idea es que ellos puedan tener una amplia movilidad y puedan sentir que el sistema de transporte público está disponible para ellos. Claro, hay dos beneficios. Por un lado está la tarjeta VIP adulto mayor que reduce en un 50% la tarifa y esa es una tarjeta que le da a los usuarios la posibilidad de combinar no solamente metros sino que también con buses, con trenes. Es como una tarjeta VIP regular pero que te ofrece un 50% de descuento y también pueden optar a una tarjeta que es la de adulto mayor de metro pero que es solo para metro y por lo tanto las personas tienen que seguir ahí dependiendo de sus condiciones de viaje y esa tarjeta te da efectivamente uno paga un tercio de la tarifa, equivalente a una tarjeta estudiantil. Es decir, aquí hay dos posibilidades y probablemente lo que tiene que hacer cada persona en función del tipo de viaje que hace es ver cuál de las dos le conviene más. Y en regiones con la tarjeta, con el carnet de identidad en la medida que acredite que tenga 65 años o más, mostrando eso puede acceder al 50% de la tarifa. Ministro, en el caso de la tarjeta VIP, la tarjeta TAM, la tarjeta del adulto mayor, ¿cuáles son los requisitos para poder obtenerla? ¿Cómo hacerlo también para ir aclarando aquellas dudas? Bueno, para eso lo que hay que hacer es un trámite online que se puede hacer a través de Chilatiende, en que lo que uno necesita simplemente es tener una clave única y hacer el pago. El trámite cuesta 1.550 pesos y eso permite que uno pueda luego solicitar, retirar la tarjeta, ya sea o que la manden a domicilio o retirarla en, por ejemplo, alguna de las oficinas de metro o en las oficinas de Chilatiende. Eso le iba a mencionar porque también existe la opción que la pueden enviar a la casa, ¿no? Para personas que tengan dificultades de movimiento o bien personas más cómodas, como mi madre, que se la mandaron a su casa también de forma, uno paga el costo del envío. Así es, y este es un beneficio que es no menor, o sea, que son más de 2 millones de personas que acceden a este beneficio y que esperamos que todos los adultos mayores puedan sentir y entender que el transporte público está disponible para ellos, que queremos que tengan alta movilidad independiente de cuál es su nivel de ingreso y nos parece que este es un beneficio extraordinariamente atractivo. Ministro, en este caso los adultos mayores son parte de la tarifa diferenciada del sistema, que también tienen condiciones distintas en esta evaluación que se hace de la tarifa, ¿no? De la evolución de la tarifa sabemos que se va a mantener congelada para el pasajero normal hasta el primer semestre, pero en este caso es distinta la fecha. Qué bueno que lo destacas, Dani, porque efectivamente el compromiso que hemos tomado es que durante el primer semestre de este año la tarifa va a estar congelada para todos los adultos durante el primer semestre y para el efecto del adulto mayor y de los estudiantes la tarifa va a estar congelada durante todo el año, en el caso de la tarifa regular solamente el primer semestre. Solamente el primer semestre, en el caso de los adultos mayores y estudiantes esto va a regir hasta diciembre sin problema, esta tarifa que está hoy en 230 pesos y que además es fija, no depende de los horarios, no tiene horario bay, horario punta. Así es, es una tarifa que yo creo que es súper conveniente y que, como decíamos, en el caso del metro solo permite viajes en metro, no permite combinaciones. Si uno quiere obtener la tarjeta VIP de adulto mayor, en ese caso sí permite combinaciones, pero la rebaja es solamente un 50%. Ministro, aquí el requisito es la edad, no hay requisito en torno a rangos de ingreso por pensión, sino que la edad es lo que permite ingresar a esta tarifa diferencial. Así es, el beneficio es un beneficio que va a todas las personas que tengan 65 años o más. En ese caso ahí, eso es el único que se le va a solicitar por oficina de Chile Atiende o bien también se puede solicitar en sucursales, ¿no? Entiendo que en algunas estaciones hay oficinas donde se puede también hacer este trámite de forma presencial. Así es, y lo único que se solicita en este caso es, claro, lo que sí hay que tener clave única también se puede hacer en el Instituto de Previsión Social. Ahí son las alternativas. Un trámite que me decía tiene un costo, tiene un valor. Así es, 1.550 pesos y con eso uno puede acceder a este beneficio. Perfecto, Ministro. Ahí está. Claritas las dudas resueltas todas, entiendo, porque claro, finalmente es un beneficio que muchos adultos mayores pueden obtener y algunos no lo han hecho o no han dado finalmente con el lugar, el proceso para poder realizar esta idea. Así que, por ende, hay que también hacer ese trámite, aclarar esas dudas para que puedan todos tener ese beneficio. ¿Se usted, Ministro, directo a la moneda o al Ministerio? Yo, por el momento, al Ministerio. No tengo otra convocatoria por el momento. Y bueno, contar que ya vamos avanzando también en la demanda del transporte público. El lunes tuvimos como un poquito menos de 2 millones de pasajeros al día. Ya el miércoles más de 2 millones, 2 millones 30. Y esto va creciendo día a día. Invitar a las personas a optar por el transporte público, que es lo que le da sustentabilidad a nuestra ciudad. Atrévanse a usarlo los que le tienen un poquito de temor. Yo creo que estamos con un nivel de servicio que estamos jugados por tener un metro de calidad y buses de muy buen estándar. Se nota bastante el flujo de pasajeros. Aquí en la estación Francisco Bilbao, de la línea 4, la donde nos encontramos. Bueno, agenda entonces por ahora o en el Ministerio por la mañana. Ya, muy bien. No lo han llamado para la moneda. Recibe un mensaje ahí el ministro aún, parece, ¿no? No, no han llegado mensajes. Está ahí con el teléfono, con línea y todo. Pero está muy tranquilo, dice. ¿No tiene ahí al lado todavía el ministro o no? Sí, acá está. ¿No se ha ido todavía? ¿Quién está escuchando, de hecho? Nobleza obliga. Lo quiero felicitar por el triunfo de ayer al ministro. Que desgraciadamente para mí. Ah, pero qué alegría. Esta sí que está buena. Esta sí que está buena. Buen gol de Dávila. Yo estoy muy triste, yo estoy muy triste, pero siempre respeto al equipo rival. ¿El de Corazón? Su papá es el técnico de Corazón. Ah, pucha, yo lo lamento harto. Pero Gustavo Huerta, gran técnico. Yo creo que alguna vez lo tuvimos nosotros también. No, toda la admiración por un crack del fútbol nacional. Así que lamento que su equipo haya tenido que perder esta vez, pero yo soy muy contento de que pasemos las fases del grupo. Por supuesto, lo felicito. Ya, ministro, que tenga una buena jornada. Muchas gracias. Los dos equipos de Colonia pasaron adelante. Exactamente. No se nos lo dejaron fuera. Bueno, está bien. Oye, ya, muchas gracias por esa información completísima. Y a propósito de lo que contabas, ¿no? Con este beneficio importante son miles de personas mayores de 65 años de edad que ya han accedido a esta tarjeta VIP adulto mayor, así que para que lo haga. Un abrazo, Dani. Gracias, Dani. Gracias, ministro. Chao, chao. Nos vemos. Muy buen día. Se especula aquí el cambio de gabinete...